Esto es la agrupación Santa Rosa, señores. Cali, Silas, Carnaval. En saldo técnico, jueves. ¿Llegamos? El sur del carnaval acá en Clarita Barrio, histórica de las comparsas, quince años. Y Santa Rosa llegó. ¡Llegó, Llegó, Llegó! Y Santa Rosa llegó. Del sitio, muy mío, en zapatos soy muy feliz. Del sitio, muy mío, en zapatos soy muy feliz. Y Santa Rosa llegó. ¡Llegó, Llegó! Del sitio, muy mío, en zapatos soy muy feliz. Del sitio, muy mío, en zapatos soy muy feliz. ¡Explode la batería! Se vuelve a volar, es el fuego que pasa aquí. ¡Llegó, Llegó! ¡Llegó, Llegó! Y Santa Rosa llegó. ¡Llegó, Llegó! Y Santa Rosa llegó. ¡Llegó, Llegó, Llegó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!